Hola amigos bienvenidos a un nuevo video del canal en esta ocasión vamos a ver como poder ver tu numero de ruta de Cash App por ello son dos sencillos pasos la verdad esta muy sencillo lo primero que vamos a hacer y muy importante es abrir la aplicación de Cash App en tu iPhone o Android después vamos a ir a la pestaña Mi Efectivo seleccionando el simbolo de Dollar de la esquina inferior izquierda y bueno ahi vamos a encontrar nuestro numero de ruta deberia estar disponible en esta seccion entonces tienes que verlo ahi y ahi vas a poder seleccionar tu numero de ruta de Cash App y bueno chicos espero les haya ayudado este video si necesitan más ayuda pueden dejarlo aqui en los comentarios y si quieren más videos como este síganos en nuestra cuenta de Youtube